Es una solución universal que pudiéramos utilizar en todos los entornos, tanto online como offline. Y por último, yo creo que más importante, debería ofrecer algún tipo de valor añadido, ¿no? Porque si ya tenemos las tarjetas y ya tenemos el efectivo, que son soluciones que son fáciles, que podemos estar muy acostumbrados a utilizar, son relativamente seguras, son universales porque son totalmente afectadas, al final ¿qué incentivo nos queda para pasarnos a otro tipo de soluciones, ¿no? Especialmente en el mundo offline, me refiero. Entonces, bueno, facilidad de uso. Pues bueno, en el mundo de e-commerce y de mobile commerce ha evolucionado un montón en los últimos años. Digamos que existen tres tipos de soluciones diferentes. La primera es el account on file, es decir, cuando yo introduzco los datos de mi tarjeta en una página, imaginaros Amazon o Wookie, una única vez y luego siempre están disponibles para el usuario para todas las transacciones que realice. Y Amazon, que bueno, digamos que fueron visionarios en este aspecto y patentaron el famoso OneClick ya en 1999. Y bueno, es una tecnología que les ha dado una ventaja en el mundo online enorme. La patente no ha acabado hasta septiembre de este año, con lo cual, bueno, ahora por fin muchas más compañías van a poder adoptar este tipo de tecnología. Yo creo que para el usuario va a ser general y estas compañías no tendrían que pagar un fee a Amazon. ¿No? Una solución parecida, pero que va un paso incluso más allá, es el open void buttons, los botones públicos, ¿no? Es decir, yo introduzco los datos de mi tarjeta una vez y luego ese botón está disponible no solo en una página, sino en un montón de páginas, ¿no? A mí el user experience es brutal porque es súper cómodo. Tiene algunas limitaciones porque, digamos, que Paypal o cualquiera de las compañías al final tienen que llegar a acuerdos con diferentes requeridos para que integren ese botón, ¿no? Lo cual no siempre es sencillo. Y una nueva tendencia que está surgiendo con mucha fuerza, y Apple ya la lleva utilizando algunos años, Google muy recientemente se tiende de este año también a ofrecer una solución que se llama Pay and Google, son las Cards on File. Al final empresas como Google o como Apple tienen ya millones de usuarios en sus cuentas. Y estos usuarios, pues a su vez, han introducido sus datos de sus tarjetas de crédito, ¿no? Están ahí imaginados. Por lo cual, sería muy fácil si, por ejemplo, en el caso de Pay with Google, a través de una API, los comercios fueran capaces de integrar ese botón y para el usuario, pues directamente te aparecen las diferentes opciones de tus métodos de pago. Por ejemplo, si ya has transaccionado en la Play Store, pues ya tienes tu tarjeta metida, ¿no? O si ya has comprado una canción en iTunes, ya tienes tu tarjeta metida. Con lo cual, directamente despliegas, ves cuáles son tus tarjetas y tú eliges. Para el retail es súper cómodo porque es una serie gratuita, muy fácil de incrementar. También para el retail le da mucha confianza porque sabes que tienes una base de cientos de millones de usuarios, ¿no? Otra tendencia que está creciendo mucho. En el punto de venta, pues, bueno, digamos que los pagos móviles es una solución muy conveniente, creo yo, porque, bueno, al final, la cartera muchas veces no la podemos olvidar. Pero hay una cosa a la que no nos olvidamos cuando salimos de casa, que es el movimiento. Entonces, en ese sentido, sí que, sí que es verdad que han facilitado mucho los pagos. Y luego, el ahora de utilizarlo, no sé si alguno de vosotros ha utilizado alguna vez Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. ¿Veis? Pues, también un poco muestra de que todavía están en una fase muy imprimida. Pero, bueno, es muy sencillo. Realmente tienes descargado la aplicación, tienes añadido tu tarjeta, acercas a un terminal en contactless y se procesa el pago. Si el importe es más de 20 euros, pues, tienes que introducir tu pin en el terminal en contactless. Está por ver, todavía lo he hablado de añadir, pero, bueno, en cuanto a facilidad de uso, es muy bien. Pero, realmente, lo interesante es cuando la experiencia de pago está tan bien integrada a la experiencia del usuario, pues, es cuando empiezan a ocurrir cosas realmente asombrosas, ¿no? Y es cuando, realmente, el pago se convierte en algo totalmente invisible, ¿no? Esa es, digamos, que la forma perfecta de facilidad de uso. Y, bueno, pues, algún ejemplo que todos conocemos es Uber o Calify, ¿no? Llegas a tu destino, te bajas del coche, el pago se conoce automáticamente y no hay ningún tipo de fricción en ese proceso, ¿no? Es mucho más fácil que si tuvieramos que pagar con una tarjeta o que si tuvieramos que pagar con efectivo, ¿no? Otro ejemplo bastante interesante, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, es un proyecto piloto que tiene Amazon en una tienda de Seattle que se llama Amazon Go. Voy a ponernos un video porque creo que lo explica bastante bien. No, no. Yo estoy jugando, ¿no? ¡Gracias! 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 Es brutal, ¿no? Obviamente, aunque la tecnología todavía tiene que avanzar un montón y probablemente hasta un futuro cercano, creo yo, pero todavía queda bastante. No veremos este tipo de soluciones tan tan excelidas, pero, por ejemplo, para Amazon es muy estratégico. Este año, por ejemplo, ellos compraron la cadena de supermercados Whole Foods en Estados Unidos. Y, bueno, de momento están con este proyecto piloto. Solo los empleados de Amazon pueden entrar para hacer testeos. Pero, bueno, no es difícil imaginar que en un futuro cercano ellos intenten implementar este tipo de tecnología en los supermercados, ¿no? Y cómo eso generaría también un efecto bola de nieve para otros retailers y otros players muy importantes en el mundo del retail y la distribución que querrían hacerlo al mismo. Otro caso muy interesante, esta vez en el mundo offline, de cómo los pagos, cuando desaparecen, pues la experiencia de usuario cambia por concepto. Otro ejemplo que está un poco a medio camino entre el primero y el segundo, entre el mundo del offline y del online, es otro ejemplo de Amazon. Este lo hacen bien. Se llama Amazon DAS. No sé si luego lo conocéis. Son unos botones, unos dispositivos que puedes pegar en cualquier superficie de tu casa y lo que te permiten es ordenar, hacer un orden automático, pues, de items que tienes en tu casa que son del uso diario, ¿no? como el emergente, las cuchillas de pintar, pañales, lo que sea. Aparte, pues, también tienes su vertiente digital, ¿no? Es decir, tú puedes también configurar tus botones de Amazon DAS en tu cuenta de Amazon y tenerlos disponibles con un clic desde tu smartphone, desde tu ordenador o por una tablet. Entonces, vemos esa fusión también entre el mundo offline y el mundo digital. Desventajas, que obviamente cuando estás pulsando un botón, pues, pierdes la visibilidad sobre el precio de ese artículo, ¿no? Lo cual, pues, digamos que estás sacrificando conveniencia, sacrificando precio a favor de la conveniencia. Probablemente es una solución que nunca se llega a masificar. No veo las cosas de la gente llenas de botones en todos lados. Pero, bueno, es una prueba más de Amazon, lo innovadores que son y lo que están investigando en este ámbito. Otro de los aspectos que habíamos visto, que es más importante en cualquier tipo de transacción, es la seguridad. Si seguridad no hay confianza y sin confianza, pues, las transacciones no ocurren, ¿no? Una de las soluciones que está creciendo más en los últimos años es la tokenización. La tokenización es una tecnología que lo que permite es que, mediante algún proceso digital, a ver si explico bien. Lo primero, la tokenización se puede aplicar a cualquier ámbito. Es un proceso por el cual protegemos información sensible, como por ejemplo la de las tarjetas de crédito. Cuando estamos tokenizando una tarjeta de crédito, se hace un proceso por el cual ese número de tarjeta de crédito de débito se sustituye por un número aleatorio que genera un algoritmo. Ese número aleatorio se conoce como token. Y ese token es el que se utiliza durante todo el proceso de compra. Por lo tanto, los datos reales, los datos bancarios, nunca quedan expuestos. Y, de hecho, aunque hubiera una brecha de seguridad y esos datos los consiguiera alguien, no servirían para nada, ¿no? Entonces, a diferencia de otros sistemas que se ven utilizando hasta el momento, como la dictación, pues tiene algunas ventajas. Porque el token no es matemáticamente reversible. El token, aunque lo consiguieras, pues esa información no sirve para nada. Por lo tanto, es mucho más eficiente, mucho más seguro, pero también mucho más eficiente desde el punto de vista de los costes. Por lo que es una tecnología que cada vez más y más compañías están aplicando. Otro tema que está muy, muy en alza y que seguro que muchos habéis leído en muchos artículos, es la biometría, ¿no? Como la biometría añade una capa más de seguridad, ¿no? Que va en conjunción con la otra. Al final son capas adicionales para participar de las transacciones todavía más seguras. En este campo, la solución más extendida es el Touch ID, el escáner de huella. Por varios motivos, el primero de los, porque es una tecnología que cada vez está más y más extendida en todo tipo de smartphones, incluso en los de gama media. En los de gama alta, que ya estamos viendo, que también están desapareciendo, pero solo de la parte frontal, ¿no? Muchas veces, al final, lo que está pasando es a la parte trasera del teléfono. Incluso, bueno, pues hay compañías como Samsung, que ya están haciendo, investigando sobre la pantalla, efectivamente, incrustado dentro de la pantalla. Y digamos que, bueno, es la solución más fácil y muy sencilla de utilizar, pero también hay otro tipo de soluciones que vienen a complementar a esto, incluso a sustituirla. Como el escáner de iris, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz. Al final son tecnologías que, a medida que se vayan integrando, vayan bajando los costes y se pueden ir integrando en más y más modelos, pues veremos una opción más masiva. Aparte de la facilidad de uso, pues tiene la ventaja que son más difícilmente replicables, porque al final, bueno, hacen uso de elementos que nos hacen únicos a cada uno, ¿no? Las huellas de iris, son elementos que son únicos y son más difíciles de replicar. El problema que tienes es que en el momento que se consiguen replicar, si no hay capas adicionales de seguridad, pues que estás completamente vendido, ¿no? Y un poco también el debate que se está generando es cuál es el balance exacto entre facilidad del uso y seguridad, ¿no? A veces con un touch ID nosotros preferimos la realidad de una transacción, pero también ese nivel de adhesión al riesgo, ese nivel de seguridad, es muy personal, ¿no? Por lo tanto, la solución ideal sería dar al usuario diferentes niveles de seguridad, diferentes capas de seguridad y que pueda ser el mismo el que las configure en función de los diferentes tipos de uso que quiere hacer, ¿no? Otro de los factores importantes que hemos hablado es la dificultad, ¿no? La universalidad de poder utilizar esa solución de pago en cualquier sitio, tanto en un entorno online como offline. Bueno, ya nos ha adelantado un poquito, pero en el mundo online y en las apps estamos viendo un efecto de, solo puede quedar uno, ¿no? Al final, las páginas no pueden integrar 10 botones de pago, no pueden integrar Amazon Pay, Android Pay, Apple Pay, PayPal, Visa Checkout, sería imposible, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un juego de suma cero, porque al final solo puede haber un botón o dos, por lo cual, hay muchas de las soluciones que existen ahora en el mercado que simplemente, pues, no hay ningún espacio dentro de poco. En el mundo del retail, en el mundo del offline, pues, existen dos factores para que los pagos móviles, pues, se puedan universalizar. El primero de ellos es tecnológico, es la tecnología contactless, ¿no? Por un lado, en los dispositivos, en los terminales de pago y en los smartphones, ¿no? Lo que estamos viendo es que el ecosistema bancario está haciendo un esfuerzo brutal, especialmente en algunos países, como España, por renovar todos estos terminales de pago y que acepten los pagos contactos, es decir, que sean contactos con la tecnología de NFC. Aquí, por ejemplo, en España, pues, además, la tasa de penetración de NFC es de más de un 60%, ya puedes pagar en más de un millón de comercios y la tendencia es claramente a rato, ¿no? Por otra parte, los móviles, los smartphones, pues, también, cada vez más, van integrando esta función de NFC, que hasta hace unos años, pues, solo estaba reservada a los sumodores de gama más alta y ahora, según bajan los precios, pues, se va democratizando y cada vez más dispositivos tienen este tipo de funcionalidades. Con lo cual, esa barrera tecnológica, poco a poco, muy rápidamente, de hecho, está cayendo, ¿no? Hay un segundo factor, que son los bancos. Pues, para realizar un pago móvil, el propietario del Mobile Wallet, ya sea Apple, Samsung o Google, tiene que llegar a acuerdos con los diferentes bancos para que sus tarjetas se puedan añadir a la aplicación, al wallet, ¿vale? Esto, dependiendo del país, pues, puede ser más complejo, ¿no? Hay países en los que los bancos no han desarrollado sus soluciones propietarias, sus wallets, con lo cual están muy felices de que vengan a un fair party y les ofrezca esa solución, ¿no? Y hay otros países, pues, que han hecho una apuesta muy fuerte, pues, los propios wallets y, bueno, pues, cuesta más, ¿no? Con lo cual, digamos que esa parte depende un poco más, caso por caso, país por país. Pero, bueno, al final la tendencia, obviamente, es que los bancos, incluso los que están muy digitalizados, como BBVA, que a priori, pues, podría parecer que son los más reticentes, pero ellos también, al final, son muy conscientes de las métricas que mueven con sus propios wallets, que no son suficientes y, al final, pues, hay que empoderar al usuario para que, entre todas las opciones que hay disponibles, él sea capaz de elegir la que más se le pueda elegir el permiso, ¿no? Y luego el último punto, yo creo que es el más importante, ¿no? Si los mobile wallets simplemente se centran en facilitar el pago, pues, probablemente nunca vayan a descargar, porque, al final, nosotros ya nos sentimos cómodos pagando con el efectivo y pagando con las tarjetas, ¿verdad? Si son medios de pago que son universales, que son seguros y que puedo utilizar en cualquier lado, pues, joder, necesito un tipo de incentivo que, por lo menos, me lleve a aprobar este tipo de nuevos pagos. Y, bueno, por eso es tan importante el hecho de que podamos añadir a nuestros wallets tarjetas de fidelización, tarjetas de regalo, que haya planes de incentivos, planes de fidelización, ¿no? Os traigo aquí algunos ejemplos. Bueno, aquí hay otro vídeo. Es uno de los primeros retailers en pegar su tarjeta de fidelización en un retail, que ha sido Walgreens, que es una cadena de supermercados, una farmacist store de Estados Unidos, muy importante. Y, bueno, pues, ha sido uno de los primeros. Es un ejemplo muy curioso porque, aparte de la conveniencia de tener siempre tu tarjeta de fidelización, y yo creo que, además, con las tarjetas de fidelización ocurre una cosa muy curiosa, porque casi siempre llevamos las del banco, pero llevar cada una de las tarjetas de fidelización de la FNAC, del GIM, de la gasolinera, es más complicado. Al final, el espacio en las tarjetas es limitado a precios. Estas funcionalidades están por tiempo. Estas funcionalidades están porowner otras lugares en la red de fidelización dotada, Estas funcionalidades están por tra со 들어치는 Flam premioydando, Instituulares, donde是 una de las tarjetas de la Reza, que para todas preguntas está abiertas habilitandos locales, ¿Qué pasa con las tarjetas de fidelización? ¿Qué pasa con las tarjetas de fidelización? También cuando añades tu tarjeta de fidelización a tu wallet, pues tienes también otra serie de ventajas que también son muy interesantes. Puedes consultar en cualquier momento las ofertas que hay en ese momento atachadas a tu tarjeta de fidelización, que es algo que normalmente cuando la tienes en la cartera no tienes ni idea. Puedes estar suscrito a la newsletter, pero bueno, es mucho más fácil si con el móvil abro la aplicación y veo que ofertas están disponibles. Selecciono la que quiero y la puedo aplicar en el momento de trabajar. Otra opción, yo creo que incluso más potente, es la opción de guardar ofertas en tu móvil. Por ejemplo, en Android Pay, el Merchant puede integrar una API que crea este botón de guardar en Android Pay y lo puede integrar en cualquier soporte. En un email, en un SMS, en una aplicación, en la web, tú lo ves, te lo guardas en el wallet. Y una vez que estás en la tienda, puedes seleccionar la oferta. Incluso el Merchant, el Retailer, puede activar las Pusiness Identification para que te indique que esa oferta está disponible en ese momento y utilizarla. O sea, nos habrá pasado un montón de veces de tener ofertas y simplemente no ser conscientes de que son aplicables en ese momento y no poder redimirlas. Y con esto, pues bueno, es una solución muy sencilla. Mira, otro caso que ha pasado aquí con Android Pay en Australia, bueno, hicieron una campaña, con lo cual, cuando añadías tu primera tarjeta a Android Pay, en los próximos 30 días, cada vez que realizabas una transacción en una tienda, recibías un sobre. Al abrir ese sobre, pues podía contener una tarjeta de regalo de un montón de retailers. Pues bueno, una forma curiosa, ¿no?, también, de introducir esos elementos de ramificación, pues dentro de los pagos. Un ejemplo que no se ha dado de Pay, para que no, para que veáis que no suelen hablar de mi libro, es Samsung Pay, que esta misma semana ha anunciado que llega el programa de Samsung Rewards a Samsung Pay, ¿no? Este programa, lo que consiste, primero, creo que lo han hecho muy bien, es que está integrado dentro de la propia aplicación de Samsung Pay, te das de alta de forma muy sencilla, cruzas el icono, aceptas unos servicios y condiciones, y por cada, tiene como un sistema también como multiplicador. Si realizas 10 transacciones, pasas a nivel plata y acumulas el doble de puntos. Si haces 20 transacciones, pasas a nivel logro y acumulas el triple de puntos. Así hasta prácticamente todos esos puntos, sobre todo, también, a cambio de premios como hardware de Samsung, un concepto también muy chulo. Sobre todo en estas primeras etapas de los pagos móviles, que necesitas esa excusa para poder probarlos, ¿no? Yo creo que este tipo de incentivos y mecánicas, pues son muy exitosas. Otro valor añadido, y ya con esto acabo, pues puede ser el transit, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado salir de casa, no tener el abono de transportes, y tener que pagar un billete? La opción de poder digitalizar ese abono, o simplemente utilizar la wallet para pagar un billete individual, simplemente haciendo una pulsación de un tab, pues yo creo que también es muy potente. Y, de hecho, por lo menos en el caso de Android Pay, es uno de los escenarios de uso que más volumen de transacciones está moviendo. Y está disponible en Londres, en Moscú, en Chile, en un montón de ciudades, y yo creo que va a ser uno de los escenarios de uso que empuja a mucha gente a probar propiamente las soluciones de tab. Pues bueno, joder, ya hemos visto un montón de ejemplos que ya existen a día de hoy, que ofrecen un valor añadido por el usuario grande, pero a pesar de ello no vemos que estén muy extendidos, ¿no? En los wallets y que la gente los utilice. ¿Cuáles son los problemas? Ya hemos hecho un poco de piso antes, pero al final tienes que llegar a acuerdos con los partners, que son muy costosos en términos de tiempo, tecnológicos, reuniones, implementados, etc. Hay que llegar a acuerdos con cada uno de sus partners, con lo cual, bueno, pues va a llevar tiempo que veamos estas soluciones de valor añadido, que cojan de acción y que crezcan más, ¿no? Por otro lado, está la implementación tecnológica. En muchos casos es muy sencilla, en muchos casos son APIs que son gratuitas, que son bien líneas de código, que realmente no cuesta mucho trabajo implementar, pero bueno, los departamentos de IT, por lo general ya están muy desbordados, tienen sus propias prioridades y no siempre es sencillo, a no ser que exista un acuerdo estratégico muy fuerte, un acuerdo de marketing muy fuerte entre otras compañías, que lo puedan implementar simplemente porque la API esté disponible de forma gratuita, ¿no? Con lo cual, bueno, hay aquí una barrera de implementación tecnológica también importante. Y luego, aunque muchas de estas soluciones nos van a ayudar a aligerar de algún modo nuestras carteras, lo cierto es que, por lo menos a corto plazo, tampoco nos vamos a poder deshacer completamente de ellas, ¿no? Porque hay muchos documentos, como el de ahí, el de ahí, el de la Tacta de la Seguridad Social, y de momento no son digitalizables, ¿no? Que no podemos incluir en ese vuelo. O, mejor dicho, desde el punto de vista tecnológico sí se podría hacer, pero obviamente, pues, a nivel administrativo y tal, es muy difícil. Hay un ejemplo que es en Japón, que es un móvil wallet, que ya permite hacer estas cosas desde 2004, hace unos cuantos años, pero no es que tiene que existir la voluntad también por parte de las organizaciones públicas, es complicado. Lo más importante, ¿qué es lo que opinan los usuarios sobre los pagos móviles? ¿Qué barreras se encuentran ellos? ¿Por qué no los quieren adoptar por el momento? Y aunque obviamente estas encuestas varían mucho en función del país, más o menos se observa un patrón que es parecido. La mayoría de los casos dicen que es más fácil pagar con efectivo, con nota, cita de crédito. No hay un beneficio claro por utilizar los pagos móviles, o tienen preocupaciones en torno a la seguridad. Digamos que estos tres están un poco en post-3 de preocupaciones de todo el mundo. Y bueno, yo creo que un poco lo que refleja es que los móviles wallets todavía son productos inmaduros, que todavía tienen que adoptar muchas funcionalidades, el famoso elevador añadido. También hay que hacer un mayor esfuerzo de comunicación por parte de las compañías que tienen estos wallets para comunicar cuáles son los beneficios actuales, y para comunicar también que son medios de pago perfectamente seguros. Y por otro lado, en la parte positiva es que vemos que los factores que son puramente tecnológicos, no confío en la tecnología, o mi teléfono no tiene la capacidad necesaria, la funcionalidad necesaria para pagar con el móvil, o las tiendas donde compro no aceptan los pagos móviles, ya no están en los rankings superiores de estas encuestas. A él parece que estas barreras están cayendo y se van volviendo menos importantes. Este es un estudio que hizo Ipsos el año pasado en España, un poco lo que demuestra es esa voluntad, esa tendencia, esa intención por parte del consumidor a transaccionar con el móvil. Bueno, ya un 58% de los impuestados decían que querían pagar con el móvil en 2017, frente a un 35% en 2016, y bueno, algunos de los escenarios de uso en los que querían utilizar este tipo de pagos pues son transportes, espectáculos, supermercados, una extraordinaria, ¿no? Un poco pues los pagos cotidianos al final del día a día. Lo que estamos viendo es que los pagos móviles, a pesar de que en Europa, en el occidente por lo general, todavía está en una fase muy embrionaria, hay otras regiones del mundo donde ya son supermasificados y superadaptados por una gran parte de la población. Un caso muy curioso, como no se me sorprendió, es el de Pesa, en África, no solo tiene en qué ni en más países, en Pesa es uno de los sistemas de transferencia de dinero más importantes del mundo, que utilizan más de 30 millones de usuarios en 10 países. Al final lo que permite es realizar transferencias de dinero peer-to-peer utilizando SMS, con lo cual, incluso con móviles muy básicos, la gente es capaz de transferir dinero, especialmente, es muy importante en estos países que, primero, están poco bancarizados, que la gente, por lo general, no tiene una cuenta bancaria, que, incluso, lo especial de este caso es que ha ayudado en un grado muy alto a combatir la pobreza, incluso, ¿no? Porque en estos países, el hecho de que estas soluciones te permitan acumular dinero, transferir dinero entre particulares, que no te tengas que preocupar por los robos, por los hurtos, incluso, que son países donde, desgraciadamente, pues, los niveles de corrupción son muy altos, también asociados al efectivo, digamos que tienen unos efectos, encima, acelerados positivos sobre la sociedad. Un caso curioso de la empresa. Un caso, digamos, más tangible, donde, verdaderamente, estamos viendo un estallido de los pagos móviles, es ese mesino. No se aprecian muy bien en la gráfica los números, pero, de verdad, un poco la muestra del volumen, que han bestiado en poco tiempo, que después, por ejemplo, se está triplicando entre 2015 y 2016, y de 2016 a 2017 se espera que se vuelva a duplicar, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, un mercado enorme está dominado por dos gigantes, que son Alipay, que es parte del grupo Aribaba, y WeChat, que es parte de la competencia. Es muy curioso porque hasta hace muy poquito tiempo Alipay tenía casi el 80-90% del mercado y en muy poquito tiempo WeChat Pay ha sido capaz de comerse una parte muy importante del mercado y ya están casi de tu venta. Interesante el tema es que estas soluciones permiten pagar tanto online como offline, pero a diferencia de la tecnología que estamos viendo en Occidente, que es NFC, aquí utilizan un código QR, que vemos desde... está ya implementada desde los puestos callejeros hasta las tiendas de Lujo de San Jalés. Realmente es una tasa. También el caso de China es un caso particular porque al final es un sistema cerrado en el que el gobierno tiene visibilidad a todas estas transacciones. Hay unos temas también de privacidad que realmente en Occidente tendrían otro tipo de implicaciones, pero bueno, lo que es la realidad a día de hoy es que ese crecimiento exponencial, ya lo es en todo el mundo, en el caso de China es mucho más acelerado. Y otro mercado que también está viviendo un crecimiento súper acelerado es la India. Aquí casi obligado por las circunstancias, este mismo año el gobierno decidió en una decisión muy drástica retirar el 85% del efectivo de circulación. Por lo cual, servicios como KTM pasaron de la noche a la mañana de tener a unos pocos millones de usuarios a más de 170 millones de usuarios activos mensuales. Un poco también vemos como los gobiernos, en este caso, también tienen una palanca muy fuerte para ser un acelerador de la acción de los pagos. Bueno, pues todo esto nos permite abrir un interrogante y yo creo que es razonable, ¿no? Nos dirigimos a una sociedad sin efectivo, nos dirigimos a una sociedad cashless. Pues el Banco Central Europeo ha publicado hace tres semanas un estudio muy interesante. Es el primer estudio que se hace sobre el uso de efectivo en la zona euro. Y la verdad es que los datos que arroja son en la zona euro de moradores, ¿no? El efectivo sigue siendo el rey absoluto. Lo utilizamos para un 79% de las transacciones, que supone un 54% del valor. El segundo instrumento de pago favorito en la zona euro, pues son las tarjetas de crédito, que es solo un 19% de las transacciones en número, pero el valor representa casi un 40. Y, bueno, vemos que también hay muchas diferencias entre los países, ¿no? Claro, los países nórdicos de la zona norte de Europa, digamos que se ha acelerado el uso de tarjetas de crédito, de contrarles, como veremos luego, y los países de la zona sur de Europa, que todavía seguimos más aferrados al efectivo. También algunos estudios apuntan que la zona sur, muchas veces, es asociado a casos de blanqueamiento de dinero, corrupción. Sorprende ver que también en Alemania, en otros países supuestamente menos corruptos, donde esta problemática es menor. También el uso del efectivo está muy bien extendido, ¿no? A mí no se demoran, pero es un 80% en Alemania, un 87% en España, no estamos tan lejos. Otros estudios lo que indican es que en estos países como Alemania, Austria, Japón, que son tan seguros, pues la gente todavía confía mucho en llevar el efectivo en la cartera y que no tienen miedo a que haya ningún tipo de problema. Y otro dato muy interesante es que solo el 1% de las transacciones que ocurran en el retail son contactless. Y esto incluye tanto las veces que pagamos una tarjeta de crédito contactless como los pagos móviles. O sea, vemos que realmente los pagos ya no contactless, sino móviles, son una fracción muy pequeñita. Y aunque también vemos que los crecimientos son exponenciales, y en muy poquito tiempo puede cambiar y coger tracción, y dentro de un año seguro que si tenemos esta misma charla, este mismo seminario, la foto es muy diferente, pero bueno, a día de hoy, pues vemos que los pagos contactless son muy pequeñitos, que básicamente los utilizan en transacciones de poco importe. Bueno, yo creo que esto también une muy bien con la parte que hemos hablado del valor añadido. Al final, los seres humanos somos seres de costumbres, ¿no? Y a no ser que haya un argumento muy poderoso, ya sea un beneficio para el propio usuario o porque una entidad o un gobierno te está obligando a utilizar otro tipo de soluciones, permanecemos aferrados a nuestros antiguos hábitos. Y muchas veces cuando nos presentaciones a clientes o a criterios de Android Pay, dicen, bueno, ¿y cuál es vuestro rival? ¿Es Samsung Pay? ¿Es Apple Pay? Y decimos que no, realmente el enemigo, entre comillas, son los hábitos de la gente, que es lo que más cuesta cambiar. Al final, pues toda la comunicación que haga Samsung Pay, toda la comunicación que haga Apple Pay, al final va en beneficio, ¿no? Hace crecer ese sector y hace crecer esa tarta, ¿no? Y bueno, con toda charla o seminario de medios de pago, no podía más dejar de hablar de un tema que está muy de moda, que es el Bitcoin y el blockchain. Obviamente no soy un experto, pero básicamente, en rasgos muy sencillos, el Bitcoin es una criptomoneda que hace uso de la tecnología blockchain. Es un, digamos, por explicarlo en palabras sencillas, una moneda digital que se puede transferir de persona a persona, pero que no hay ninguna entidad bancaria por medio de esa transacción. Es una moneda que está totalmente descentralizada, lo cual, pues bueno, tiene una serie de beneficios para los usuarios. Lo primero es que ningún banco puede congelar mi cuenta, bajo ningún tipo de circunstancia, ¿no? También puedo realizar transferencias de dinero de Bitcoin a cualquier parte del mundo por un coste mínimo, ¿no? Comparado con el coste, las comisiones que tienen las transacciones bancarias, sobre todo cuando son internacionales. Al no estar tampoco sujeto a ningún tipo de contrato bancario, pues tampoco hay ningún tipo de cláusula que me pueda obligar a dar, ¿no? Digamos que es una tendencia que probablemente va a estar muy, muy en boga en los próximos años, y también está un poco relacionado con el punto anterior, es la esperanza también para rentar un poco de efectivo pasa por este tipo de soluciones que utilicen la tecnología blockchain. Pero bueno, voy a poner un vídeo que yo creo que es el mejor que he encontrado, que en dos minutos te explica muy bien qué es esta tecnología y cómo funciona. Perdonadme, no he encontrado el vídeo en YouTube, pero de verdad que es el que más, de todos los que he visto estos días, el que mejor me parece que explica qué es. Centralized Digital Current. Let's see. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Bitcoins are generated all over the internet by anybody running a free application called a Bitcoin miner. Mining requires a certain amount of work for each block of coins. This amount is automatically adjusted by the network such that bitcoins are always created at a predictable and limited rate. Your bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you use online banking. When you transfer bitcoins, an electronic signature is added. After a few minutes, the transaction is verified by a miner and permanently and anonymously stored in the network. The bitcoin software is completely open source, and anybody can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Let's look at some examples of how bitcoins are already used today. You can purchase video games, gifts, books, servers, and alpaca socks. Several currency exchanges exist where you can trade your bitcoins for dollars, euros, and more. Bitcoins are a great way for small businesses and freelancers to get noticed. It doesn't cost anything to start accepting them, there are no chargebacks or fees, and you'll get additional business from the bitcoin economy. For your first bitcoins and more information, visit weusecoins.com. Y'allika.com. La idea es esa, no? Democratizar, que sea un sistema totalmente transparente, controlado por los usuarios, y totalmente seguro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la promesa. Un poco está en todos los medios precisamente por esta gráfica que veis aquí Que es el tipo de cambio al que se cambia por el dólar Que bueno, es una locura todos los expertos que dicen en que se está creando una burbuja A ver el bitcoin tremenda, creo que fue ayer cuando superó los 17.000 dólares Cuando hace una semana estaban 11.000 y bueno Digamos que por eso ha sido la excusa por la que lo estemos viendo tanto En los medios en los últimos días La realidad es que es una tecnología super interesante De hecho incluso los gobiernos están apostando por ella Pero que supone una disrupción tan bestia en el ecosistema Que simplemente no estamos preparados todavía para ello Pero bueno, yo creo que conviene merecer la pena Mantener un ojo bien puesto en blockchain Por lo que es una de las tendencias junto a biometría Que seguro que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años Y bueno, como estamos en una universidad Pues no podía faltar un test final No sé si conocéis Kahoot Es una especie de trivia Los que tengáis aquí vuestro móvil Pues perfecto, si podéis conectaros a kahoot.it K-A-H-O-O-T.it Es un... que es muy sencillo Son 10 preguntas y además El ganador se va a llevar un premio muy especial Que Carlos Inversamente ha aportado Pero no, chicas Y no todo el game thing Tenéis que meter el game thing Que es 8-7-5-5-1-5-4 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No sé si estoy en el que jamás o... No Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que Android Pay Hay dos vertientes Y por un lado Yo creo que ¿Qué es el video ¿No? ¿Qué es el video ¿Qué es el video? 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 ¿Cuál es la realidad? Lo cual es puro humo, ¿no? Y muchas veces es súper difícil de diferenciar. Pero la curva hace una cosa así. Más o menos, aquí están las tecnologías o los productos que están en la ola del hype, o sea que realmente todo el mundo está hablando de ellos, pero que no tienen por qué todavía tener una tangibilidad y ser muy cercanos a la adopción en masa. Y más o menos, no recuerdo muy bien, pero por aquí está la realidad actual, la realidad limitada, el blockchain, etcétera, etcétera. Y luego por aquí ya estaban los pagos con el móvil, que hace poco lo estaban por aquí porque todo el mundo estaba flipando y parecía que todo el mundo iba a pagar con el móvil de la noche a la mañana. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil de predecir. Sobre todo porque, además, los cambios que hayas están producidos de forma más acelerada, ¿no? De forma más exponencial. Con lo cual, o la adopción es masiva o la hostia es masiva también, ¿no? Con lo cual, para mí, para mí, estamos viendo que esas tecnologías, muchas veces, cuando no se producen y cuando no se adoptan, caen muy rápido. Y, en cambio, cuando se adoptan con el pago móvil de la noche a la noche a la noche a la noche, pues, también vemos ese procedimiento no acelerado. Por eso, yo creo que es complicado. O sea, yo creo que el pago móvil, al final, sí que se va a acabar imponiendo porque, al final, muchas empresas, industrias muy fuertes y muy potentes, están empujando en una misma dirección. El tema de blockchains, pues, yo creo que es súper disruptivo, pero, al final, hay unas fuerzas muy poderosas que tampoco les interesan, ¿no? Con lo cual, probablemente, me estamos viendo una burbuja, pero nadie tiene una respuesta. Ojalá, yo hubiera comprado bitcoins a perder bitcoins. Yo pensaba que aquí en MV se pintaba en todo, en las paredes. Para las empresas, en general, tienen que buscar adaptarse a lo que sería la más tendencia de pago online. Y para ellas, en general, sería un... ¿Qué supone un alto costo adaptarse a esas tendencias? Por ejemplo, cada vez más tiendas, de repente no tan grandes, pueden adaptarse a ese tipo de tecnologías o es un costo demasiado elevado que no todo el mundo puede acceder. Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, perdón? Me doy la verdad. Pues, es muy buena pregunta. Por ejemplo, en punto de venta, desde el punto de vista of-bank, para que estos comercios estén preparados, lo único que necesitan es tener unos términos de punto de venta contactless. Normalmente, son los bancos, las instituciones financieras los que proporcionan esos términos de punto de venta. Con lo cual, para Apple Pay no suele tener un coste. ¿Y la vertiente online? Pues, sí que puede tenerlo porque, por ejemplo, si Apple Pay o Pay va a cobrar una comisión por cada una de esas ventas que se producen en tu portal, en tu página web, al final es margin que estás perdiendo. Pero también hay soluciones que son gratuitas. Así que, por ejemplo, no he tirado ni un triple, pero creo que Amazon Pay no, Pay y Google no, por ejemplo. O sea, que hay opciones para Critero interesantes que suponen un coste para él adaptado. Por lo menos un coste directo, luego tiene el coste de programación, por ejemplo, sentar a unos técnicos un día o tres días para implementar esa API en la página web. Pero, por lo general, para los comercios no son tecnologías, son muy costosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Os parece? Gracias.